hola qué tal cómo les va primer día del último mes del año estamos transitando este primer día de este último mes del año 2022 y también hoy es el día del farmacéutico así que saludamos a todos los farmacéuticos de nuestra ciudad en este día muchas veces nosotros hemos oído decir a veces en la confesión o cuando charla la gente algunos con nosotros nos dicen es común oír decir este mire padre yo hice de todo tengo todos los pecados menos matar hice de todo porque tenemos la conciencia de que a veces esa costumbre de que matar es sólo con armas no se mata sólo con un arma se matan a una muerte física y no siempre es así no dice la biblia que la lengua es el arma más mortífera que podemos tener lo dice el de santiago el arma es la lengua es el arma más mortífera con la lengua podemos matar dominar nuestro cuerpo dice con un y pone el ejemplo de un barco no o de un caballo dice con una pequeña rienda en la boca uno domina semejante animal o un barco con un pequeño timón bueno dice nuestra vida nuestro cuerpo somos dominado por ese pequeño órgano que es la lengua la lengua es un arma que puede ser de paz o de guerra de violencia muchas veces nosotros este nos acostumbramos a eso pensamos que matar sólo es hacerlo físicamente y con eso cumplimos el mandamiento no matarás claro quién ha matado es raro no pero mire lo que nos dice la palabra de dios lo que nos dice el evangelio de san mateo en la sagrada escritura nos dice jesús después del discurso de las bienaventuranzas este bienaventurado los hombres de paz bienaventurados los que buscan la paz la alegría la felicidad las bienaventuranzas jesús habla acerca del homicidio y dice ustedes han oído que se dijo a los antepasados no matarás jesús está citando un mandamiento del antiguo testamento uno de los diez mandamientos más famoso del antiguo testamento no matarás pero hace una aclaración jesús dice no matarás pero le agrega un pero jesús pero yo les digo pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal ya no es sólo la muerte física no el que se irrita con su hermano y dice y todo aquel que lo insulta merece un castigo por el castigado por el sanedrín todo aquel que insulta a su hermano miren cuántas veces nosotros oímos de esto no y pensamos que eso no es matar porque el insulto en la crítica en la difamación estamos matando la fama del otro lo estamos matando al otro y lo estamos matando con nuestra lengua que es un arma también un arma poderosísima un arma poderosísima dice y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el sanedrín y el que lo maldice es decir invocar no una vez la bendición es lo contrario de la maldición es la bendición la bendición es invocar lo bueno sobre la persona y es decir lo bueno es dios invocar a dios sobre las personas la maldición es invocar al demonio sobre las personas gravísimo maldecir a alguien por eso dice y todo aquel que insulta merece ser castigado por el sanedrín y el que lo maldice merece la geena del fuego por lo tanto dice jesús si al presentar la ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti deja tu ofrenda en el altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano así va a ser una verdadera ofrenda y sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda trata de llegar enseguida a un acuerdo dice jesús por lo tanto esto es tan importante que nosotros los tengamos en cuenta no estamos matando a veces cuando me dicen mire yo me confieso de menos matar de todos los otros mandamientos y uno hablando dice mira vos hiciste todos los otros mata y no hiciste ninguno de lo que vos crees pero mataste mataste con la crítica mataste con tu lengua mataste con la difamación mataste con con esto es decir matamos de diversas maneras por eso jesús sabe y por eso jesús lo cita al mandamiento no matarás porque se entendía de esa manera tan literal no pero jesús le da otra vuelta de tuerca en estos tiempos cuántas veces insultamos cuántas veces maldecimos en estos tiempos cuántas veces nosotros criticamos y comentamos cosas que no estamos seguros no pero yo lo dije en un círculo pero es que nada queda oculto cuando se trata de la fama de las personas la fama de las personas sagrada y yo no tengo derecho a hablar a criticar a decir a comentar y desparramando eso es grave eso es matarla eso es matar y no hay peor muerte que matarla en la fama al otro perder la fama perder porque se pierde la dignidad de personas se pierde la credibilidad se pierde lo el ser que es lo que es en este tiempo entonces de diciembre que hoy comenzamos un tiempo que está marcado por la navidad y la navidad es jesús la navidad es la presencia de jesús es el niño que nos trae la vida es el niño que nos trae la paz por eso vamos a pedirle a ese niño no a ese niño jesús que viene a nosotros para eso nos estamos preparando que nos ayude a respetarnos entre nosotros que nos ayude a sentir que somos hermanos entre nosotros y que por más diferencia que tengamos unas ideas religiosas políticas o lo que fuere por más diferencia que tengamos no tenemos derecho a matarlo es decir según las palabras de jesús no tenemos derecho a difamarlo no tenemos derecho a hablar mal de él no lo tenemos y si tengo algo contra mi hermano dice jesús no lo andes divulgando anda y decíselo llega a un acuerdo con él lo más pronto posible dice jesús hagamos eso y van a ver cómo la sociedad cambia enseguida de la violencia vamos a ir pasando a la paz muchas gracias que la pasen ustedes muy bien y nos vamos a encontrar si dios quiere el próximo jueves chau